¡Suscríbete al canal! Ayer fue un directo diferente, creo que se acuerdan Lo que hice fue más seguir la aventura de Pokémon que está Que había dejado tirada Pero voy a tratar de domingo hacer el directo Voy a tratar, se lo juro No quiero prometer porque vengo muy, muy, muy corto con el tiempo Nada chicos, no más vueltas Seguimos con el torneo de canto Seguimos con el grupo número uno Que ya está casi termina, falta un combate más En esta ocasión tenemos a Pablo y a Pepillo Que no combatieron todavía Voy a presentar equipos nuevamente El equipo de Pablo está compuesto por Sunslash, Arlakasa, Gengar Dragonite Vamos Dragonite Vaporeon y Snorlax Nuestro equipo, ya saben, no pueden cambiarlo Y el equipo de Pepillo Que tiene un equipo de style muy curioso Está formado por Clafable, Ditto, Slobro, Wisin, Zapdos y Chansey Equipo bien defensivo Que a mí me gusta, no es que no me gustan Pero bueno Recordemos que Pablo tiene gusteadores, tiene atacantes complicaditos Así que vamos a ver en qué queda este combate Tengo muchísima curiosidad Vamos a reproducirlo Vamos a ver cómo distribuyo puntos Quien se lleva los tres puntitos Y quien se lleva nada para la casa Empieza el combate entre Pepillo Y Pablo, señores De primer turno Pepillo va a sacar a Dolores El nombre de ese Clafable Creo que son Dolores de cabeza Los Pokémon de style son así Y de primer turno sacó a Sunslash, Pablo Perfecto Dos Poké ahí defensivos Creo que van por la misma parte Sunslash mete las trampas rocas Dice, acaba de molestar de primer turno Hace bien, es un equipo style Rodeado por las trampas Y Clafable uso Desarme de momento Golpea a Sunslash Casco dentado Cuidadito, te sacó vida Pero ya no va a salir más de eso Está claro que es por la parte defensiva Recubre un poquito más de vida con los restos Siguiente turno de combate A ver qué hacen acá, ¿no? Sunslash terremoto Va a tantearlo por la parte física A ver qué va a pasar, ¿no? Golpea Le saca bastante vida Quiere decir que por la parte física va a ir muy bien Va a plantar el deseo, señores Esto va a ser para curarse vida Ya saben cómo es deseo Y por lo general se lleva con protección Recubre un poquito más de vida con los restos Le Clafable Señores, siguiente turno del combate Terremoto No metí protección Terremoto Lo golpea, pero bueno A ver cuánta vida le saca Upa Rojo vida Cuidado Fuerza lunar Le va a ir por la parte especial Esto le puede ir muy mal a Sunslash Chicos Golpea Sunslash Por la parte especial Mitad de vida Y el deseo Hace efecto en este momento Señores Y recupera un poquito más de vida Con los restos Me parece a mí que en Sunslash Ahí no va a tener que hacer Mucho que hacer Esperemos qué hace Pablo Señores Pepillo retira a Clafable No lo va a dejar ir adelante No le conviene Y manda Zapdos Para esquivar y evitar el posible terremoto Pierde vida por las trampas rocas Siguiente turno Avalancha Lo cazó muy bien Le esquive Y lo golpea Súper eficaz No hay contacto O sea que si tiene estática No funciona Siguiente turno Respiro Zapdos Perfecto Ahora Si Pablo se avivó Le mete el terremoto de primera Se recupera mitad de vida Avalancha No lo veo venir Creo que estaba claro Pero bueno pasa a veces chicos Estamos jugando Nos ponemos nerviosos Le saca vida No le saca mucho Porque no es eficaz Siguiente turno del combate Despejar Muy bien Zapdos Muy bien Utilizado Baja la evasión A lo mismo Pero lo que hace Saca las trampas rocas Del campo de batalla Avalancha Nuevamente Golpea Súper eficaz el ataque No le sacó la mitad de la vida No pasa nada Siguiente turno Ahora en qué queda acá el combate Onda Ignia Por la parte especial Esto le va a caer terrible A Sunslash Cinco puntos de vida Explícame eso Siguiente turno Lo retira Sí Retíralo Guardatelo Porque te puede venir muy bien Y decí mandar a Snorlax Que sí aguanta por la parte especial Señores ahí en el campo de batalla Respiro Ahí se metió el respiro Ahí se metió el respiro Está a tope de vida Porque se recuperó 50% de la vida Siguiente turno Pepillo va a retirar a Sabdo Yo creo que acá le diste El chance al Snorlax Mete a Dolores Retribución También porque podía tener ignorante Golpea por la parte física Pensé que quería que la feula Aguanta que la feula Señores Van Los restos recuperan un poquito de vida Siguiente turno Pepillo tiene que retirarlo Tenés que retirarlo Sí Porque te ha metido un retribución Y saca a Chimuelo Señores el nombre de ese Wisin Que sí aguanta muy bien Por la parte física Aguanta muy bien Retribución Golpea a Wisin A ver cuánta vida le saca Le saca algo Pero recordemos que Wisin Aguanta muy bien Por la parte física Siguiente turno Veremos que lo que hace Snorlax Lo va a retirar Se lo va a guardar Está bien Vamos a probar Y va a meter a Kengar Por si le mete un Fogofato Algunas de esas cositas Tóxico Lo vio muy bien Excelente el movimiento Recupera vida con los restos Siguiente turno chicos Veremos qué pasa Pepillo retira a Chimuelo Porque te va a meter Por la parte especial Y mete a Mary Poppins El nombre de ese Chansey señores Y justo metió un rayo Sorpresita Golpea a Chansey Veremos No le va a sacar Nada Nada de nada Bomba Lodo Va a insistir Golpea a Chansey No le saca mucho Deseo se metió Está bien Creo que no hacía falta Pero bueno Es lo único que puede hacer Chansey en realidad Delante de un Gengar señores Bomba Lodo Va a seguir insistiendo Lo mejor lo puede envenenar Golpea Onda Trueno No te puedo creer Te lo llegaba a paralizar Ahí nomás Ahí se avivó Pablito Vio que tiene movimiento Lo cambia A Gengar Se lo guarda al momento Y mete a Sandslash Si va a hacer Onda Trueno Hasta ahí llega Onda Trueno No le afecta Veremos qué va a hacer Sandslash Chicos Trampa roca Perfecto Dice ya está Se lo arriesgó Lo sacrificó Pero metió trampa roca O sea que todavía Hay posibilidades De seguir marchando a ese equipo Movimiento sísmico Le da a Sandslash Lo golpea Cae debilitado Chicos Excelente trabajo Sandslash La verdad que Pablo lo usas muy bien a Sandslash No voy a decir que no Manda Snorlax Ahora Snorlax Si le puede dar A Chansey Le puede dar un muy buen golpe Deseo se mete Porque se viene un retribución Acá la china Si tiene Tambor Tambor Te lo dije Tambor Ay Dios mío O lo recibe Chansey O el Pokémon que entre Se va a comer un golpe Terrible Siguiente turno Lo retira Creo que va a meter A Clafebue con Ignorante No Saca a Chimuelo Saca a Whising Whising si podría llegar A pararlo No sé Está muy complicado Pierde vida por las trampas rocas Retribución No sé si lo aguanta Golpea No No lo va a aguantar Cae Whising Chico Una muralla física Excelente a mi parecer Saca a Bandito Apa Apa Ese es el Pokémon Que arruina A los que son los boosters Copia Snorlax Copia los stats Y si es más rápido Snorlax Lo retira así Va a meter a Gengar Se la va a jugar No le queda otra Siga con retribución No le afecta Siguiente turno Puede otro ataque Retira Lo retira Claro No puede hacer más Lo retira Y decide mandar a Mary Poppins En nombre de ese Chancy Pierde vida por las trampas rocas Gengar Bomba Luego le mete igual Ahora si ese Digamos Si ese Snorlax Tenía puño y hielo Tenía otra cosa Le hubiera acertado por ese lado Pero bueno No sé Meta Snorlax Nuevamente Al campo de batalla Deseo Se metió No pasa nada Siguiente turno Veremos que hace Chicos Se mete otro tambor Hará reciclaje Onda trueno Lo evitó Retribución de una No se la pensó Lo golpea Cuanta vida le saca Papá El deseo Ay el deseo Te salvó Te salvó el deseo Le mete otro retribución Lo baja Lo retira Sabe que ahí No le conviene Para nada Saca Zapdos Que si lo toca Si la estática Le puede hacer mucho Pierde vida Por las trampas rocas Retribución Si le sale la estática Ahí quedó No la golpea Bastante vida Le saca Estática Ay que mala suerte Zapdos es durísimo Señores Queda paralizado Y encima casco Dentado Se activa la valla Veremos que valla tenía Imagino que la valla Para valla No No valla digo Perdón Cierto que tiene Gula Zapdos Despejar Sigue sacando Trampa roca Ya no va a molestar Más eso Creo que tiene Reciclaje Este Snorlax Si tiene reciclaje Viene muy bien En este momento Fuerza esquina Ay por si hacía Ay Respiro Ay te la va a tirar Te lo llega a tirar Y yo no sé Si la Puede llegar Que la aguante Si están muy bien Repartidos Fuerza esquina Ay le va a pegar Con debilidad Porque tocó el suelo Súper eficaz Pide debilidad Por el casco dentado A ver que hacemos Respiro nuevamente Va a seguir insistiendo Claro Lo puede mantener El Snorlax En ese tanto Pero Te puede salir un crítico Yo metería Un tambor acá Reciclaje Perfecto Para jugar Las abdos Tenés que meter Un tambor Y deberías pegar Por ahí Vaya Yigo nuevamente Va a seguir insistiendo Retira Salto No puede hacer mucho Y mete a Shellbro Otro Pokémon Defensivo físico Muy bueno Y justo Retira Snorlax Que Está difícil Está difícil El equipo Estal Entrarle Es difícil Pero una vez que uno Entra Un equipo Estal Es como diciendo Wow La hice Siguiente turno Lo retiras Que vengar Te mete un bola sombra No la vas ni contar Entra Meripop Y veremos Si vengar Si vengar Vivo Bola sombra No No Te la jugó Muy seguro Bomba Lodo Va a insistir Se va a meter Un deseo Deberías haber cambiado El poke Ahí Deseo Yo creo que Deberías haber cambiado El poke Creo que es una forma De romper El equipo Estal Jugar contra Atrueno ¿Cómo está Chansi ¿Cómo está Chansi Es increíble Recupera vida Con el deseo Señores Está complicado Chansi Chicos Está complicadísimo Un pokemon Que es como digo Lo odio En el equipo Contrario Deseo Nuevamente Ese Chansi Está a full Se está curando Tóxico Upa Esto puede cambiar Mucho Upa Queda gravemente Envenenado Le puedo obligar El cambio Es verdad que tiene cura Natural Pero lo obligas Al cambio Te sacas un pokemon Que realmente es molesto Pierde un poco Más de vida Con el veneno Siguiente turno Del combate Movimiento Símico Dice acá Voy a gastar A Vaporeon Lo golpea Saca Relativamente poca vida Tiene mucha vida Campana cura Que va Chicos Dos murallas Para el combate Acá mismo Se le pone bien difícil Esto Se saca la paradisides No la La paradisides Recupera vida Por el ese Que he hecho En realidad Recupera un poquito Más de vida Con los restos De ese Vaporeon Pero A Chansi Va a ir avanzando El veneno En algún momento Va a tener que cambiarlo Porque le va a obligar Al cambio Espero que me acomodo Chicos Porque esto se está poniendo Interesantísimo Vaporeon También tiene deseo Campana cura Deseo Ese Vaporeon Hiper Tóxico Está complicado Ese Vaporeon Deseo nuevamente Señores Se mete Chansi Me cuesta querer Que no tenga Amortiguador Bueno Yo lo hubiera Creo que gustos Son gustos Recupera vida No Pierde un poco más de vida Por el tóxico Chicos Acá ya está Es tarde Me estoy cansando Vuelve a Vaporeon Lo regresa No lo va a dejar Ahí en el campo De batalla Y decide mandar A Snorlax Señores Retira Chansi En el mismo momento Y meta Dolores El deseo El deseo El deseo hace realidad El deseo hace realidad También para Dolores Uhhh Dios mío Están a tope Los dos Pero Snorlax Entra muy bien Trampa roca Tenía Clafebol Mirá lo que tenía Escondidito Muy bien Muy bien Pepillo Se la tiró A Pablo Hay venganza Retribución Golpea Con la parte física Habremos cuánta vida Le saca Mitad de vida Me parece a mí Con retribución más Y te lo va a sacar Golpó que que entra Se va a comer Retribución Siguiente turno Del combate Lo va a retirar Va a entrar Sabdos Sabdos Sí O sea Creo que estaba Habiendo los cambios Va a entrar Sabdos Para aguantar eso Retribución Lo sigue insistiendo Golpea Sabdos Está bien Mitad de vida La estática No No funciona La estática Le pongo Retribución Tranquilamente Onda Igna Se la jugó Le evita El ataque Tambor Uhhh 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 Justo el turno Y creo que tiene La valla Por el reciclaje La valla Ay Papá 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 Me parece a mí Que ya un tour Hay que una vuelta Ahí Veremos cómo reacciona Vamos a ver Vamos a ver Nada más y nada Onda Igna Va a golpear Si lo quema Sería un golazo Pero bueno Onda Igna No pasa nada Retribución Chau Sautos Chau Cae al suelo Que la estática Le dé una mano Porque si no Cae debilitado No No hubo estática No hubo estática En Norlax Está Para matar Entra Bandito Es el Pokémon Que va a parar Siempre a Snorlax Ahí está Es Scar Pero queda atrapado En el movimiento Siempre recuerden eso Siguiente turno Del combate Retribución Lo dejo claro Lo dejo Agarrado en ese movimiento Golpea Snorlax Chau a Snorlax Chau a Snorlax Yo tenía que haber guardado Snorlax Que era la clave Siguiente turno Del combate Entra Gengam Yo lo dejo atrapado Listo Poco que entre Poco que entre Se come el golpe de Snorlax Va a meter a Jansi Te lo estoy diciendo Pierde vida Para las trampas rocas Siguiente turno Retira a Sudito Va a meter a Chancey Ahí para aguantar Lo que sea Por la parte especial Bomba Lodo Insiste Gengar Eso es lo que me gusta Insiste golpeando No le envenena No pasa nada Gengar Bomba Lodo Sigue insistiendo Con Bomba Lodo A ver si envenena No pasa nada Deseo No, no Tenía que haber sacado Ay Dios Me quiero matar Tenía el cambio claro Pero bueno Ya saben Es Pokémon Chicos El rol Retira a Gengar Y meta a Dragonite Meta a mi Dragonite Por favor Trampa roca De compensación Te mató ¡Onda Trueno! ¡No! 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 ¡Dragonite! ¡No! El emblema del canal Pablo ¿Por qué? La valla Ah bueno Está bien Tenía una valla Perdón No dije nada El deseo cumple Ah pero te puedes ir Metiendo a una truena Siguiente turno de combate A ver qué hace Dragonite ¡Puño a fuego! De una golpea ¡Uh! ¡Qué golpe! ¡Qué golpecito! Casi mitad de la vida ¡Onda Trueno! De vuelta aquí Lo tiene ahí a mi De por favor Pepillo a Dragonite ¡No! ¿Cómo le va a hacer eso A Dragonite? Nada Está paralizado Dragonite Avanza la quemadura Sobre ese chancy Puede meterle otro puño a fuego Puede meter algo más fuerte También Lo retira Sabe que Le ha metido un golpe Que va a quedar Saca a Shellbro Chicos Entra el logro Puño a fuego Golpea por la parte física No es eficaz Recupera vida Con los restos Ese es el logro Me parece a mi Que este era el momento Para haberlo busteado A Dragonite Lo tenías que bustear Pero bueno Se lo va a guardar de momento Y va a sacar a Vaporium Por si le tira Chorro a Vaporium Por lo que tiene Por la parte especial Vaporium aguanta muy bien Pida la vida por las trampas rocas Si coca la parte física Ah Y te la veo bien el cambio Golpea Vaporium Y aguanta Vaporium es de 10 Aguanta Vaporium Chicos Recupera vida con los restos Es el logro También recupera vida Con los restos Bueno Este sería una oportunidad Que creo que va a meter un tóxico Y van a saber Que cambios van a hacer Retira el logro Puede que mande a Si Manda a Chancy Está claro Entra al campo de batalla Le va a meter el tóxico No, deseo ¿Por qué no metiste un tóxico? Ganabas un cambio Creo que Pablo no se dio cuenta Pero bueno No importa chicos No importa Recupera vida Con los restos señores Siguiente turno Tóxico Ahí va Ahí va Ahí va De primer turno Queda gravemente envenenado Ese Chancy Creo que va a meter el deseo ahí Deseo lo va a meter Por eso te decía En 7 turno Se va a curar la vida Recupera Total la vida El deseo hizo realidad Señores Avanza aún más El veneno Para ese Chancy Siguiente turno Del combate Señores Lo va a retirar Vaporeon Y va a mandar A Dragonite Vamos Dragonite Vamos Haceme que da bien Dragonite Por favor Pierde vida Para las trampas rocas Terrible Movimiento sísmico 34 puntos de vida Te mete el otro movimiento sísmico Y va a caer Dragonite Y yo me voy a sentir tan mal Por eso Avanza aún más el veneno Siguiente turno Del combate Lo retira Y veo que por la parte física Dragonite Te pega un ostión Del zarpado Elta Shelbrod Nuevamente Respiro Dragonite Con respiro La variante de Dragonite Con respiro Señores Recupera La mitad de vida Dragonite Está en batalla Todavía Señores Dragonite Lo cambia Perfecto Cambia de Dragonite Se lo guarda al momento Mete a Vaporeon Nuevamente Ya sabe que lo aguanta Por cualquier lado Pierde vida Por las trampas rocas Paz mental Apa Se sube La defensa Y el ataque La defensa especial Y el ataque especial Me estoy equivocando Un montón Chicos Yo creo que acá Sería un buen momento Que le tendría que meter Un tóxico al logro Para ya tenerlo Controlar Y obligarlo A los cambios rápidos Siguiente turno Lo que hizo Tóxico Ahí va Ahí va Es lo que tenías que hacer En el cambio anterior Cuando ya entraba Chance Y solamente en el cambio Se comía el tóxico Queda Gravemente envenenado Paz mental De vuelta Bueno Paz mental La paz mental El veneno va a ir avanzando Va a caer Es logro Puede pasar Como puede pasar Nomás que lo retira El ataque especial Y la defensa especial Es el paz mental Bueno Recupera un poquito más de vida Con los restos También De Vaporeon Está a tope Avanza aún más El veneno En ese es el logro Siguiente turno Vamos a ver qué pasa Vaporeon Deseo se mete Por si le meten Un psicocarga Por si quieren insistir Con el ataque Psicocarga También estaba visto Golpea por la parte Física A Vaporeon Mitad de vida Se recubre un poquito más De vida Con los restos Y había usado El deseo O sea que el deseo También va a afectar Bueno Recupera el logro Un poquito más de vida Con los restos Está a tope El logro Está difícil Bajarlo Avanza aún más El veneno En el logro Chicos Siguiente turno Del combate Es caldar Va a intentar De gastarlo un poquito más Pero tiene ya Tres paz mentales Está difícil No es eficaz Psicocarga Veremos Golpea Y el deseo Se hace En realidad Vaporeon Tiene más De la mitad De la vida Recupera Señores Más Que recupera Un poquito más Por los restos Señores El logro Recupera un poquito más De vida Con los restos También Pero el veneno Va a seguir avanzando O sea que el logro A menos que se siga Metiendo paz mental Y pueda meter Un buen golpe Hasta ahí va a quedar eso Siguiente turno Del combate Se da cuenta Pepe Yo retiré Les logro Y voy a meter A Chancy Señores El pokémon Que está haciendo Está haciendo La estrella De pepillo Deseo nuevamente Por si se comía Tóxico carga Veremos Que hará en este turno Chicos Ah bueno Recupera un poquito Más de vida Con los restos Veremos Veremos Vamos a ver Que pasa Siguiente turno Del combate Que es lo que hace Vaporeon Campanacura Perfecto Campanacura Al dragón Ahí lo tiene curadito Cuidado Está dragón Ahí todavía En combate Chicos De la parálisis Onda Truena Para Vaporeon Le dijo Te curás Pero te paralizo Nuevamente Queda paralizado Vaporeon Chicos Pero bueno Vamos a ver Todavía Recupera vida El deseo Está a tope De vida Se Vaporeon Señores Siguiente turno Del combate Campanacura También tenía Campanacura Tenía ese Chancy También Que Pokémol Esto Como les digo Siempre Chicos Siguiente turno Siguiente turno Chicos Hay que ver esto Deseo nuevamente Se mete el deseo Se Vaporeon Creo que Te está viendo El turno Porque yo Te lo estoy viendo Vas a meter un poke Alakazan Engañoso Muy bien Engañoso Onda Trueno Pero si Alakazan Tiene el famoso Muro Mágico Ya Eso No sirve de nada Siguiente turno Psicocarga Por la parte Física Chancy Puede que caiga Cayó Chancy Encontró El hueco Pablo Cayó Chancy Increíble Pero ahora Entra Ditto Cuidado Ditto Es muy complicado Ese Ditto Se ve que Es Scar Entra Creo que va a ir Por la parte física Creo que está claro Va a meter un Psicocarga Me parece a mí No sé Qué buenos equipos Qué buenos combates Tienen ambos Muchachos Me está encantando Psicocarga Por la parte física Le va a golpear No es eficaz No Mitad de vida Guarda Brillo Mágico Como brillo mágico No Por la parte especial Aguanta Tiene un bola sombra Acá la china Retira la casa No tiene que retirar Por supuesto Tiene que tirar Psicocarga Entra Vaporeon Por la parte física Aguanta Pero bueno Ahora Kazan Si saca Si saca Veremos cuánta vida Le saca Psicocarga Ok Ok Mitad de vida Aguanta Vaporeon Vaporeon Está aguantando muy bien Recubre un poquito Más de vida Con los restos Ese edito Es peligroso Repito Psicocarga Insiste Pensé que le iba a cambiar Sigue Golpea Vaporeon A ver cuánta más vida Le saca Tóxico Uhhh Opa Envenenado Gravemente envenenado Ahora no le haría nada Porque es a la Kazan Pero si hace un cambio Y regresa Si Recupera un poquito Más de vida Con los restos Se Vaporeon Me parece que no lo van a sacar No lo van a sacar Siguiente turno del combate Psicocarga Insiste A Vaporeon Lo golpea Caerá Vaporeon 8 puntos de vida Deseo Apa 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 A ver Que va a pasar Acá Recupera un poquito Más de vida Con los restos Ehh 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 Creo que no va Para ningún lado A menos que haga un cambio Entre un Pokémon Ahí Psicocarga Ya está Lo dejó parar ahí Golpea a Vaporeon Sacrificó a Vaporeon Pablo Cae debilitado Que combate Chivo Como caen los Poké Entra Dragon Ahí ahora Entra Dragon Ahí ahora Pierde vida Por las trampas rocas Terrible Vamos a ver Que usará acá Dragon Ahí No le quedan Más movimientos Forcejeo Ah Es el problema De transformación Se hizo daño Puño Fuego Golpea Cae en la Kazan Bueno perdón Caerito No la Kazan Caerito chicos Siguiente turno Entra Shellbro Pokémon que si está Aguantando mucho Está haciendo un muy buen Paro Siguiente turno Respiro de Dragon Chicos Que Dragon Diferente con respiro No vi si tenía Danza Dragon Pero si no lo tiene Está buena la variante Respiro Paz mental El Slowbro Está que quiere ir Por la parte especial Está que quiere golpearlo Chicos Se sube el ataque Y la defensa Especial Todavía el combate No terminó Está muy parejo Chicos Ambos Repito Me encanta este combate Enfado Uuuu Para la parte física Pero que está atrapado Golpea Ah Pa 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 Que buena cantidad de vida Que le sacó Pero bueno Si tiene relajo Es Logro Se puede curar la vida Hay que tener cuidado También Se sube más El ataque Y la defensa especial Con paz mental Esto está Que cualquiera puede ganar Acá en este turno Se recupera un poquito Más de vida Con los restos Veremos que es lo que usa Ahora Por el momento Así con enfado Porque quedó atrapado Enfado Golpea Es Logro A ver cuánta vida Le saca Y queda confundido Pero ya la valla La gastosa Que ya no la va a usar Relajo Te lo dije Es que ir Es Logro Con un ataque Con un movimiento Atrapado Es muy difícil Recupera 50% de la vida Es Logro Más los restos Y más que tiene Dos paz mental Es Logro Es una muralla Que está Inbatible en este momento Está confundido Está confuso Danza Dragón Ahí está Eso es lo que hacía falta Danza Dragón Para Dragones Se sube El ataque Se sube La velocidad Para mental Nuevamente Hay que pensarla Muy bien Te puede meter Un escaldar Te puede hacer Pelota Como llamamos nosotros Pero bueno Si tienes 5 carga También te puede pegar Muy fuerte Por la parte física Recupera un poquito Más de vida Con los restos Está perfecto Ah Es el logro Está dificilísimo De sacarlo de ahí Chicos Sigue confundido Ese Dragón El amor Que ataque usa Enfada Ya no la va a jugar más Va a intentar Desgastarlo Golpea Por la parte física Upa Uy Psicocarga Para Si lo aguantará Dragonite Lo aguantó Dragonite Dragonite Siempre cumple Siempre cumplen todos Perdón No es que quiera Que esté a favor De nadie Es que Dragonite Es Dragonite Para mí Retira el logro Tiene regeneración Se puede salvar Y entra Dolores El nombre de ese Ah Le va a evitar El enfado Yo no estoy confuso Enfado No le afecta Y sigue confundido Dios Mío Ese Dragonite Lo que estaba haciendo Recupera vida Con los restos Ay Dios mío Que combate Chegos Que combate Sigue confundido Tiene que pegar Puño a fuego Ay Chau Dragonite Que lástima No Pablo Por qué Por qué matas a Dragonite Y Pablo Deseo se metió Ya está muy difícil Este combate Muy difícil Dragonite Creo que era la opción Acá No sé todavía A ver que Pokés Le queda Le queda A la Kazan Queda Gengar No A la Kazan No le cayó Entra Gengar ahora Bueno Tiene que entrar Por la parte especial Siguiente turno Bomba El Lodo Puedo la Ahí decir Cae Cayó Pensé que lo aguantaba Cayó Cayó Y le queda El Logro Es Logro Contra Gengar Y ya me la estoy viendo Mal acá Entra el campo de batalla Siguiente turno Le va a meter Un buena sombra Un buena sombra Claro Es que no queda otra Golpea Ese es logro Super eficaz Por la parte especial Cae Debilitado Chicos Increíble Esto Y con esto Gana la victoria Pablo Señores Su segunda Victoria Wow Que combate Que combate Pablo te felicito Porque tenías Enfrente El equipo De Pepillo Que es Tal Que es súper defensivo Y le encontraste la vuelta A vos Pepillo También Felicidades De verdad Felicidades A ambos A los dos Felicidades A Pepillo También Porque tu equipo De tal Está muy bien Lo usas muy bien En el equipo De verdad Estás Un participante Bien complicado En este torneo Con ese equipo Nada chicos Me encantó El combate Los dos Gracias Gracias Este tipo De combate Me encanta Que me tienen Así clavado En la noche Grabando Nada chicos Espero que les haya gustado Dele like Suscríbase Si no están suscritos Compartan Un saludo Un abrazo fuerte Y recuerden una cosa Que siempre les digo Que sigan los combates Chau